Bueno, están con nosotros Carlos Guzmán y Félix Cardona, gracias por acompañarnos. Yo dije Amnistía Internacional, aunque Carlos Guzmán sí es miembro de esta organización, no viene en este momento con ese carácter, sino con otro tema. Y bueno, platíquenos de qué es lo que están organizando para este próximo sábado aquí en León. Claro que sí, antes que nada muchas gracias por abrirnos ese espacio de difusión, sabemos que es muy importante aquí en León. A tus órdenes, con mucho gusto. Estamos nosotros, pues, haciendo uso del derecho de la libertad de expresión, haciendo un evento en contra de usted, un nuevo intento de censura contra la periodista Carmen Aristegui. Básicamente consiste en una demanda interpuesta por el titular de MBS, el dueño de MBS, en contra de la periodista. Entonces, lo que queremos es nosotros, porque quiere mutilar, bueno, el libro dice Carmen Aristegui citando a la periodista. Lo que escribe del libro de la Casa Blanca, ¿verdad? Carlos, ¿puede hablarnos un poquito más acerca del libro? Es una lectura pública. Así es. A manera de protesta por este intento de cortar la verdad de expresión. Así es. Por favor. Bueno, esa es la idea, precisamente. La demanda interpuesta por la gente de Joaquín Vargas implica a Carmen Aristegui la prohibición de mencionar el prólogo en cualquiera de sus apariciones públicas. Además, le piden a la editorial que mutile ese prólogo del libro y que además retire todos los ejemplares que no se han vendido. Entonces, bueno, consideramos esto es un ataque a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y al derecho que tenemos todas las personas a expresar libremente nuestro pensamiento. Puede ser un caso emblemático de estos que a veces, por perseguir una cosa, quienes quieren cerrar espacios terminan, digo, dependiendo también de la Suprema Corte y del ministro al que le toque, pero terminan dándose espacios mayores a las garantías individuales. Pero ahorita se trata de también acompañar a Carmen Aristegui en diversas plazas de la República. ¿Y qué van a hacer ustedes aquí el sábado? El próximo sábado vamos a estar en plaza pública, en frente a Presidencia, a partir de las 3 de la tarde, comenzando a leer el libro. Todo el mundo puede llegar, formarse en la fila. Bueno, se espera que sea un montón de gente, ¿verdad? Hacer una lectura pública. Hacer una lectura pública de libro completo. Estamos en la espera de que la misma editorial Penguin Random House nos dé la autorización para hacer este evento, porque también se necesita esa autorización por escrito. Estamos en proceso de recibida. Y los autores, supongo que los autores no tienen problema, ¿verdad? Los periodistas del equipo de... Así es, esperemos que no haya ningún problema. A partir de las 3 de la tarde en la Plaza Principal de León. Así es, el próximo sábado. Con todo y agua, si llueve. Esperemos que no. Qué bueno que no fue el sábado pasado. Así es, nos hubiera tocado una verdadera mojada. Bueno, aparte de la lectura pública, ¿hay algún tipo de petición en algún sitio de Internet para firmar? Sí, hay una petición en change.org. No tengo ahorita la dirección, pero la pueden buscar. Tenemos una página de Facebook que se llama León Guanajuato con Carmen Aristegui. Ahí hay mucha información sobre todo el caso. Esa página la abrimos el año pasado cuando se dio la petición. Cuando la corrieron. Sí, exactamente. La reinstalación. Nosotros ayudamos a promover algunos juicios de amparo. Aquí en León levantamos alrededor de 30 peticiones de amparo. Finalmente ninguna progresó porque le pedían a la gente que fuera a la Ciudad de México a ratificar la demanda. Y por todo lo que hizo la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Finalmente no. Pero con ese objetivo abrimos en aquel entonces el grupo y hoy estamos todavía con esas actividades invitando a la gente. Cualquiera que quiera sumarse a esta defensa de la libertad de expresión, que hoy es la de Carmen Aristegui, pero mañana puede ser la de cualquier otro, puede acudir aquí el sábado en León a la Plaza Pública y leer, subir y leer un párrafo, una página del libro sobre la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. ¿Otras actividades que en este tenor o de algunas otras cuestiones que tengan en cartera? Pues hoy se cumplen 18, 22 meses. La desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Justamente. Y vamos a estar… Sí, sí, los colectivos que formamos parte de la Coordinadora Popular Leonesa vamos a estar alrededor de las 6, 7 de la noche, también ahí en la zona centro el día de hoy, pues manifestándonos una vez más. Cada mes estamos ahí siempre, ¿no? Entonces, pues invitamos también a la gente a participar, a informarse, a no dejarse llevar nada más por lo que se dice en los medios oficiales, ¿no? Ahí estamos a sus órdenes. Muy bien. Esto es hoy en la tarde. Hoy en la tarde. Hoy en la tarde. Perfecto. Sobre el tema de Ayotzinapa. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la oportunidad. Y otro día platicamos de otros temas de esta Coordinadora, porque imagino que también hay agenda local, ¿no? Además de los temas nacionales. Ah, sí, entonces tenemos todo bien. Entonces vienen unos temas enormes. Bueno, platicaremos. Gracias. Como siempre, espacios abiertos para… Muchas gracias. Muchas gracias. …de la Sociedad Civil de León. Vamos ahora sí, después de que platicamos con Alberto Cardona, Félix Alberto Cardona y Carlos Guzmán sobre este evento el próximo sábado, vamos a platicar con el delegado de la Cruz Roja cuando regresemos de la pausa.